Hola muy buenas, estamos en Warreplace y en esta ocasión tenemos al Dicker Max, el único tanque premium, si descarto al resto, o sea, a esos dos de tier 3 que siempre te regalan en World of Tanks que tengo y el otro que habéis visto el otro día de tier 2 que me regaló por el tema de esa de la misión, pues el único realmente tanque premium que tengo, que por cierto me tocó en un concurso, así que tampoco lo he comprado, pero me valió muchísimo la pena porque para entrenar a los alemanes va de perlas. Muy bien, es un cazacarros de tier 6 alemán, ya estáis viendo, tiene exactamente el mismo cañón que el de stock, el cañón de stock del San Emil, pero es muy distinto, en este tier y con este bicho va muy 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 bien, no como el otro, el San Emil es horroroso este cañón, pero con este bicho es la joya, es el segundo tanque con más depresión del juego, exceptuando los tiers 2 y tiers de estos 3 bajitos, que siempre tienen como un montonaco de depresión, exceptuando estos tiers, el resto de tiers es el segundo tanque que tiene más depresión, el primero o también el segundo es el San Emil, o sea, el San Emil y este son los dos que tienen más buena depresión, tiene menos 15 de depresión, así que básicamente el cañón toca aquí, cuando toca aquí es cuando ya no puede más, porque toca, o sea, no, sus límites son esto de aquí, por eso no tiene tan poco plancha aquí, porque tiene que hacer subir el resto del detonador y tal, y básicamente pues como todas estas ramas alemanas y el tema del San Emil y tal, es un tanque de papel, a ver, vamos a poner esto bien así, es un tanque de papel, con el típico cañón estos buenos, ese es el de San Emil, 300 de daño, muy buen daño y penetración pues muy aceptables también, 169, la verdad es que es un muy buen cañón, las Premium 300 de daño 227 y las explosivas 380-53, le llevo todo como veis, porque soy el puto amo y aquí tengo pues los periscopios y el camuflaje, que le va muy bien a este tanque, una cosita a comentar, es que este tanque tiene muy buen alcance de visión de base, o sea, de base tiene muy buen alcance de visión, así que en cierto momento, si tenéis hermanos de armas o cosas de este estilo, podéis sustituir el telescopio por ópticas y de esta manera tendréis el alcance de visión máximo en todo momento, que es algo pues a tener en cuenta con este tanque, no sé por qué exactamente, pero es muy raro, pero este tanque tiene muy muy buen alcance de visión, ya os digo, no sé por qué, pero este concretamente tiene muy buen alcance de visión, y mira que es un cazacarros que dijeron que pues bajarían la visión y esto en el tema de los cazacarros, hacía un montón de versiones, pero este se quedó así tal cual supongo y pues aquí está, bueno aparte de eso creo que no hay mucho más que comentar, no es que sea un tanque lento, pero tampoco es muy rápido, 40 por hora accederá más o menos bien, tampoco es que sea una cosa muy tal, no hay mucho hincapié en esto porque no es que sea un tanque de moverse mucho, es un tanque de estacionario, rollo Nashon, rollo Sanemil, estos bichos que al ser detectados pues es peligroso quedarse quieto porque básicamente te destruyen, este no tanto como el Sanemil por ejemplo o como otros, pero sí que es, bueno al ser de papel y pues tiene sus cosas, evidentemente pues es fácil de destruir, estamos en parque ancho, el mapa este, bueno un mapa que ni fun y fa, la verdad es que no me complace mucho, pero bueno es lo que hay, batalla de tier 6 nos favorece bastante, creo que el límite de este mapa por cierto es tier 6, o sea este mapa si jugáis con tanques de tier 7 no lo vais a ver nunca, creo yo, creo recordar, luego tenemos pues aquí algunos tiers 5 y un par de tiers 4 con el spotter, lo mismo por aquí aunque aquí tenemos un tier 4 que es solamente el spotter, no sé si hay más tier 6 o menos o que, creo que tenemos un tier 6 más nosotros, o sea tenemos un tier 4 y un tier 6 por dos tiers 5, más o menos, tendría que ser el exchange que nos hace World of Tanks, y nada más vamos al lío, bueno, no es una gran partida tampoco ni nada por el estilo, simplemente pues quería más que nada mostrar este tanque, porque es un tanque que creo que aún no he hecho ninguna World of Tanks por ahí, lo enseñé en uno de esos vídeos que hago en catalán, jugando a World of Tanks, y hablando en catalán que hago hace ya tiempo, me lo dieron hace tiempo por el tanque este, y ahora pues lo voy subiendo poco a poco para entrenarme de tripulación para los picharracos grandes de tiro 8, cazacarros alemanes, así que vamos para allá, bueno este mapa, vamos a comentarlo brevemente como siempre, o como casi siempre, hay una zona muy importante, que es básicamente esta vía del tren, esta vía del tren que cruza todo el mapa, separa los dos lados, el lado pues amigo en este caso pues es este de aquí, y el del sur que es el enemigo, luego tenemos 3 zonas importantes, 4, 4 zonas importantes, tenemos esta zona de aquí, que es básicamente la zona de pesados, aquí es donde los pesados, como pueden, intentan hacer juego, aquí hay un puente de esos, y por aquí se pueden pasar los tanques, y pueden hacer sus marranadas, luego tenemos esta zona de aquí, que es básicamente la zona del medio de todo el mapa, una zona muy buena para spotear, con tanques ligeros podéis ir por aquí, y ir subiendo y bajando, con algunos medios que sean algo rápidos, también podéis hacerlo, como es un mapa pequeño además, el alcance de visión os puede, o sea, cubrir todo el mapa básicamente, y spotear a un gran número de personas, de jugadores, así que para hacer un poco una ojeada, está bien hacer esto, luego pues os vais a hacer otras cosas, con ligeros y tal, y luego está esta zona de aquí, que es algo más así, más así, así asá, que hay pues un poco de casas, un poco de tal, aquí está bien para ir con medios, un poco una zona un poco peligrosa, ya que esta zona de aquí, es muy propensa a ver francotiradores, como es nuestro caso, que vamos a ir por esta zona de aquí, el enemigo también suele tener francotiradores, en este pequeño turoncito, o por aquí, en esta casa, artillerías se suelen poner como siempre, en esta zona de aquí, no hay ningún problema, así que hay que andar con ojo, con esta zona, porque a veces podéis pasar muy tranquilos, y os pueden ir reventando, sin que vosotros veáis al enemigo, y es debido a eso, de que todos tienen un poco tiro por aquí, hay casas y cosas que pueden pues, daros cobertura, así que tenéis opciones, pero hay que andar con ojito, bueno, esta zona de aquí, es peligrosa si avanzáis, si avanzáis, básicamente estáis muy muertos, si no es que avanzáis, y rápidamente volváis a vuestra área, es muy muy peligroso, ir por aquí a la ligera, es muy muy peligroso, y luego está pues la zona, bueno, de avance o de resistencia, que vendría a ser, bueno, esta y esta, las dos, esta y esta, son las dos zonas de avance y resistencia, depende de cómo las jugáis, pues una van a, unos van a resistir, otros van a avanzar por aquí, o bien estos van a avanzar, y estos van a resistir por aquí, normalmente suelen resistir más por aquí, y aquí avanzar más, porque esta zona, pues es más así, estrechita, y hay bastantes problemas por aquí, casi siempre, y nada más, yo creo que está todo esto, bastante dicho, bueno, primero quería ver si puedo dar algún tiro, a veces hay alguno que se asoma, un poco así despistado, pero me lo pienso más, ahí veo a ese Churchill, a ver si ese Churchill, pues se asoma un poquito más, fijaos en el minimapa, donde está el Churchill, está a punto de asomarse, pero parece que luego se va, solamente está rodeando, las vías de estas, vamos a avanzar pues, un poquito más, a la zona más, más franco, franco tirador, por así decirlo, el estado puro, de los francos, que es esta zona de aquí, y como nuestros compañeros, están en sus, puestos por aquí, por allá, nosotros vamos a ponernos, por en medio, a ver ese T1 Heavy, el disparo definitivo, y ya le acabamos con él, con un, con un chute, aquí hay con, hay que andar también con ojo, porque creo que ya me han detectado, vamos a darle un tiro, sí, ahí me ha dado un tiro, otro tiraco, no sé quién, nos retiramos rápidamente, no tenía, he disparado ese tiro al T1 Heavy, y no tenía el camuflaje, y los vehículos, el camuflaje básicamente, que es lo único que, que importa en esta situación, es puesto, y me han detectado, no es un ataque que tenga mucho camuflaje, no os penséis que sea la hostia, tampoco es que tenga mal, mal camuflaje, pero no, no es que sea su especialidad al menos, no es como el, la suciendo, o el, o el, ya Panzer IV, que es buenísimo el camuflaje, es otro tema, pero, pero también, hace sus, sus cosas, hace sus cosas, a ver, por aquí está un poco parada la cosa, no pinta muy bien, si os fijáis, hay mucha gente por ahí, y nosotros no tenemos tanta, el AT8 está por ahí en medio, no sé qué daño exactamente, y, nosotros pues vamos a intentar avanzar un poquito, por esta zona de aquí, yo me pongo bien en estos matorales, porque voy a hacer mi función, de francotirador, ahí se pinta el T150, a ver un tiro de lado, ahí está, 300 y pico de daño, buena, buena tirada, a ver si nos da tiempo a recargar, y asoma, no, parece que aquí no hay tiro, se va un poco, y no, no podemos darle tiro, pero bueno, no pasa nada, a esperar, ahí aparece un Cromwell, que se ha detectado ahora también, o no, o ya estaba detectado, no sé, no sé si estaba detectado ya, metemos un tiro, a ver si es que nos tapa, la visión de, del hecho de marcar al tanque, esas cosas, pero creo que no, creo que estaba ya cubierto, aquí me fijo, no hay ningún otro tío, por aquí pintando, así que básicamente, lo mejor es ir para atrás, intentar hacer una posición defensiva, esperando al enemigo que venga, así que vamos a volvernos por aquí, a ver que, a ver que se pinta, a ver que se tercia, ahí pedan al AT8, por aquí, por cierto, fijaos muy bien, en la labor del, bueno, no sé si os podéis fijar bien, porque estamos muy lejos, pero en la labor del T34-85, lo voy a remarcar en los resultados, pero, fijaos en el partido en que se monta el tío, que de hecho, ya se está montando, por cierto, el tío este, otra baja por ahí, que se marca el T34, se lanza ahora a flanquear al T34, el otro, lo revienta también, y pues va tirando con su grupillo de cazacarros aliados, ahí nosotros pues, vemos unas cuantas pintadas, se pinta el Cromwell, se pinta el T350, vamos a intentar dar el tiro a ese tío, a ver si acabamos ya con él, lo traquea nuestro compañero Nashorn, así que, perfecto, y ahora solamente nos queda ese Cromwell, aquí por si acaso me retiro, porque no sé si me ha detectado o qué, pedan al Nashorn, el Cromwell, y le damos otro tiraco al Cromwell, a ver ahora se despinta, debe de haber ido más para, ahí está, ahí se pinta otra vez, a ver otro tiro, está haciendo ahí sus cosas con ese tanque, destrozado, un tiraco al Cromwell, a ver si podemos dar otro tiro, a ver otro tiro, a ver otro tiro, vamos, ay, nos lo roba, el T35, se da pillín, bueno, no pasa nada, ahora tenemos ahí dos tiros, fijaos que estaban en la zona de francotiradores, como os decía, están ya muy lejos, así que no hay mucho más que hacer, y pues nos retiramos, de la batalla ya, porque creo que esto está más hecho, que un pastel quemado, efectivamente, ahí pelan al último tío, y se acabó lo que será, así que nada más, hasta aquí la replay, y vamos a ver ahora, pues, los resultados, y los resultados son estos, victoria, maestría gasiles por aquí, esto que es maestro artillero, fuego efectivo, y pues nuestra lista de dañados, tenemos dos tiracos al T150, con 200 de daño, y la baja, dos tiracos al Cromwell, 300 de daño de media, pues, aquí, los dos tiros, 597, básicamente lo mismo, o sea, que no vamos a decir que es tirada baja, porque realmente, es muy poca la diferencia, el tiro del T1 Heavy, con baja, y el Panzer IV H este, con baja también, puntuación de equipo, estamos terceros por experiencia, bastante igualada cosa por aquí, arriba del todo, a excepción de este bicharraco, T34, T35, que se marcó el partido, naco maestro, fijaos aquí, 3000 de daño, es un montonaco de daño para un tier 6, un montonaco de daño para un tier 6, de medio al menos, sus 6 bajas, que es un montón, este tío marcó el, o sea, la diferencia entre ganar y perder, en esta batalla, básicamente, muy muy buena labor, por una cantidad brutal de experiencia, por daño, yo estoy segundo, evidentemente, el primero es este, este más turrón de aquí, por aquí nada más, informe detallado, pues tenemos 8 disparos, 6 en el sitio, y 6 penetraciones, un cañón bastante bueno, en general, no vais a tener, pues va, a ver, sí que vais a tener problemas, con según qué objetivos, pero al menos, en esta batalla, no hemos tenido muchos problemas, así que, ya veis, el T150, por ejemplo, el más blindado, de los que hemos dado tiro, de lado, ningún problema, frontalmente, ya es más difícil, tienes que cogerle a buenos puntos, si no, pues no creo que lo hubiésemos penetrado, pero en fin, un buen cañón, la verdad es que es un cañón, que rinde, es curioso, porque este cañón, por ejemplo, es el mismo que el del San Emil, que llevo ahora, y este rinde perfecto, con este bicho, con el Dicker Max, pero en cambio, con el San Emil, es que es, es, el cambio es brutal, es basurilla, pasa de ser, un cañón muy bueno, a ser basurilla, solamente pasando de un T, es brutal, bueno, en fin, daño a, ya veis que, la gran mayoría, casi todo el daño a larga distancia, ya es el objetivo, o sea, ya es esto lo que debería ser siempre, o casi siempre, al menos en muchas ocasiones, dos impactos recibidos, dos penetraciones, y esto tampoco hay ningún problema, na, 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 y por aquí, pues beneficios económicos, que ya tocaba ya, porque estaba ya un poco cansado, del tema de la pasta, así que por eso, me he hecho estos días, algunas partidas por ahí, con otros tanques, beneficios económicos, y luego con el x2, y con la bonificación del premio, 1200 de experiencia, que está muy muy bien, así que nada más, hasta aquí la replay, y nos vemos, hasta la próxima.